He tocado puertas Como del Señor de todos modos Un desadaptado soy No creo en la justicia Ni en lo que dijo Simón Pienso ir a la iglesia Para mendigar Un poco de agua Un poco de pan de todos modos Un desadaptado soy No creo en la justicia Ni en lo que dijo Simón Un desadaptado soy No estoy satisfecho con lo que intenté No he logrado nada, en todo fracaso Y de todos modos, un desadaptado soy No creo en la justicia, ni en lo que dijo Simón Me puse muy triste cuando descubrí Y que por mi camino tenía que seguir De todos modos, un desadaptado soy No creo en la justicia, ni en lo que dijo Simón No creo en la justicia, ni en el gobierno traidor No creo en la justicia, por eso mejor me voy No creo en la justicia, ni en lo que dijo Simón No creo en la justicia, ni en lo que dijo Simón